Bien, ahora se va a crear un dibujo a partir de las herramientas básicas que ya hemos visto Hay varios tipos de capas, entre ellos tenemos los de dibujo, los de hueso y los de peg Vamos a crear algunas capas de dibujo, ya que nuestra animación va a ser del tipo kudau Es decir, animación por recortes Por lo tanto, necesitamos que cada parte de nuestro dibujo esté en una capa diferente Le colocamos nombre, en este caso cuerpo, y le damos agregar Si presionamos en agregar y cerrar, el programa creará la capa y cerrará la ventana Para crear múltiples capas, solo es necesario escribir el nombre y darle en Enter Creamos una capa para cada parte de nuestro dibujo Brazos, piernas, tanto izquierdas como derechas El tipo de trazo será vector, ya que si posteriormente queremos modificar la figura, lo podremos hacer Caso contrario con bitmap, que una vez creada la figura, ya no se puede modificar Ahora podemos observar cada una de las capas que hemos creado Eliminamos esta capa, ya que no la vamos a utilizar Bien, vamos a comenzar a dibujar nuestra figura Seleccionamos la capa de cuerpo Y vamos a dibujar un pequeño cuadrado Seleccionaremos el color rojo Para crear un cuadrado perfecto, presionaremos Shift A continuación lo rellenaremos Ahora dibujaremos los brazos Seleccionamos la herramienta Polilínea Seleccionamos la capa del brazo que vamos a dibujar Y hacemos el trazo Cambiamos el color a blanco Bien, ya tenemos nuestro brazo Ahora vamos a copiar este trazo Lo seleccionamos Vamos a la capa del otro brazo Y lo pegamos Lo colocamos en su posición Y verificamos que cada brazo Este en su capa correspondiente Hacemos lo mismo para la pierna Seleccionamos la herramienta Polilínea Y dibujamos el trazo Con el editor de contornos Podemos corregir algunos trazos Ahora seleccionamos el trazo Ahora seleccionamos el trazo que acabamos de realizar Lo vamos a copiar Lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar En la capa correspondiente A la otra pierna La colocamos en la posición correspondiente Por último Por último vamos a dibujar la cara Seleccionamos la herramienta línea Y dibujamos una pequeña línea Con el editor de contornos Podemos aplicarle una curvatura Luego podemos copiar el trazo Para utilizarlo en el otro ojo Por último Copiamos de nuevo el trazo El cual nos servirá Para utilizarlo como la boca Cambiando la posición de las capas Podemos decidir Que elementos irán adelante O atrás del cuerpo Para darle un mejor aspecto A nuestro dibujo Para utilizarlo en el trazo Bien Se ha visto como crear un dibujo A partir de herramientas básicas En Toon Boom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!